Aquí les estaré mostrando cómo realizar una telaraña. Aquí estaré haciendo todas las líneas alrededor de lo que viene siendo la uña, pues para realizar esa telaraña que estaré realizándoles el día de hoy. Yo estoy utilizando un gel que es un poquito dura la consistencia, pero si ustedes tienen un gel un poquito más líquido, pues lo pueden utilizar. Aquí estaré también marcando estas líneas de esta manera, pues para realizar todo este proceso y estaré haciendo lo mismo en todas las líneas que estuvimos marcando de esta manera. Así es como nos está quedando. Estaremos marcando continuamente todo. Aquí ya estaré pasando con lo que viene siendo el efecto azúcar. Estaré poniendo un glitter extra fino. Curo en lámpara y remuevo el exceso y así quedaría el resultado. Si te gustó, regálame un like y comparte mi video.